No sabía que había venido la campeona olímpica, la Peque Peretti. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones campeona olímpica Paula Peretti! ¡Felicitaciones campeona olímpica Paula Peretti! ¡Muy bien! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Vamos Peque! No pero es que... yo no conozco mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué son? ¡Réplica de las medallas de oro! ¿Sos para comer? Es toda trabada, eh Pero perdón Perdón, Paula Paula, Paula, Pereto ¿Hace tomas? ¿Puedo hacer una toma con Jope para ver cómo salen las tomas? ¿Pero cómo son tomas de judo? A ver, no sabía, lucha Guarda, Marcelo Pero cómo es, no entiendo ¿Lo va a agarrar a Jope? Con los auriculares, para mí tiene que entrar Es muy chiquito el colchón ¿Pero qué sería? ¿Cómo es? A ver, Marcelo ¡No! Otra ¿Pero cómo es? ¿Pero cómo es, Paula? No, 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 el juez ¡No! Es terrible ¡No! Es la campeona La medalla de oro Es la campeona olímpica Se está matando Pero está muy agresiva Paula, Paula ¿Le puede hacer? ¡No! Paula Paula, no Tremendo Tremendo Ahí gana Paula ¿Con Larry puede? ¿Le puede hacer una toma más? Porque es muy buena ¡No! ¡No! Es tremendo ¡Es tremendo! Mirá a Marcelo A Navarrete A ver a Navarrete también No, pero acá Es la misma altura No, no, cuidado Una toma a ver a Navarrete Tremendo Pero es la campeona olímpica Felicitaciones, Paula Pero está operado a Navarrete Un minuto Pero perdón Las tomas son tremendas A ver Pero cómo sería A ver ¡No! 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 ¡La abonia! Pero perfecta la toma A ver A ver ¡No! 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 Pero es tremendo Tremendo Claro que es la campeona Es la campeona olímpica Es excelente ¡No! ¡No! Son las tronchas al lado Pero es muy bueno Lo que hace, Paula ¿Y cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la toma? ¿Cómo sería la toma? Pero es perfecto Yo no sabía, claro Es muy bueno ver Una campeona olímpica Acá A ver ¿Cómo es? Ahí Y ahí Y ahí lo agarra Ah, lo agarra de la cabeza ¡No! ¡No! ¡Es terrible! ¡Hacémelo a mí! ¡No! ¡No! Felicitaciones, Paula Muchas gracias No, es tremendo lo que hace No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué? Este es el famoso calzón chino ¡No! Es tremendo ¡No, lo mata! El calzón chino tremendo Bueno, gracias, Paula Muchas gracias No, no, no Cuidado No, no, no Que yo tengo que seguir No, no, no Le pido, por favor No Le voy a sacar una selfie Con la campeona olímpica Tremendo ¡No! ¡No!